¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase en estos momentos y ahora corresponde comentar acerca de una disciplina filosófica que nos lleva a una gran problematización, muy de moda en realidad, muy nuestra, muy actual. Es acerca de la axiología, la rama de la filosofía que reflexiona acerca de los valores. ¿Cuántas veces nos han dicho, respetemos los valores? Los valores últimamente han cambiado. Tú tienes una tabla de valores invertida. ¿Dónde están tus valores? ¿Por qué actúas de esa manera? Muchas veces hemos hablado de eso, ¿no? Decimos que lo que falta en nuestro país es una adecuada educación en valores. ¿Pero qué cosa es el valor? ¿Qué se entiende por valor? Porque cuando nos hablan de educación en valores, me da la impresión que nos quieren educar, lo cual está muy bien, claro, en honestidad, en ser justos, en ser prudentes, en ser personas veraces. Pero cuando yo digo, me tomo una hinca cola y bebo y digo, qué deliciosa hinca cola, qué rico. ¿Eso también implica un valor? Claro que sí. ¿También les van a enseñar eso? ¿A decir qué rica la hinca cola? O sea, lo que voy es todo valor, toda valoración. ¿Siempre remite un valor moral? No. Porque eso de ser justo, honesto, también es un valor, pero moral. Pero si yo digo, por ejemplo, esta pizarra es útil, es muy útil para escribir. Esa oración también remite a un valor, pero no es moral. Y yo no creo que en esas clases de valores nos van a enseñar la utilidad de la pizarra. Entonces, saber exactamente qué son los valores, saber exactamente dónde están los valores, saber exactamente si los valores son universales, dependen de cada uno. A veces dicen, por ejemplo, el valor depende de cada uno. Cada uno tiene su propia forma de valorar. ¿Te parece que la puntualidad es de acuerdo a cada uno? ¿Te parece que ser puntual para unos es bueno, para otros es malo? ¿Tú crees que es así? Sinceramente. No creo, ¿no? ¿Tú crees que te parece bueno explotar? ¿Te parece bueno esclavizar a alguien? O sea, ¿te parece lo bueno? No. O sea, yo estoy seguro que hasta en una banda de ladrones, hasta una, en una banda de ladrones, hasta un grupo de asaltantes, la lealtad es buena. ¿O no? O los ladrones cuando hacen, pues, sus cosas, actividades negativas, roban, asaltan, o se matan, ellos consideran de que entre ellos mismos hay que ser leales, ¿o no? Entonces, hasta para los ladrones la lealtad es buena. Entonces, la lealtad no depende de cada uno, la lealtad es universal. Pero por ahí me dicen que el valor depende de cada persona. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cómo es eso que el valor depende de cada uno? Y luego me salgan con que la lealtad es universal e igual para todos. ¿O no es así? ¿O no? ¿O te gustaría que te saquen la vuelta? No, pues, profe, ¿cómo gustaría que me saquen la vuelta? Si te gustaría que te saquen la vuelta, no estarías bien. Entonces, la pregunta es ahora, ¿el valor depende de cada uno? Como me dicen por ahí la gente, porque lo leí en el Face, ¿o realmente el valor es universal? Ya, ese es un problema axiológico. Entonces, la axiología viene de la palabra axios, que significa valor. Y como ves, es la reflexión filosófica sobre los valores. ¿Qué problemas puede tratar la axiología? Un montón. Pero de los que nos importa es, por ejemplo, hablar de los juicios de valor, características de los valores, lo que es una tabla de valores, y lo que es el valor, y quién genera o determina el valor. El valor está en las cosas, está en las personas, el valor está en la sociedad. Si yo digo, por ejemplo, el ceviche es rico, ya. Rico porque me gusta, ya. O sea, da la impresión que soy yo quien da el valor al ceviche o no. Claro, si no me gustara, entonces, pues el ceviche no será rico. Obvio, obvio, obvio. Pero alguien muy astuto puede pensar y decir, profe, pero, ya, usted dice que el ceviche es rico porque le gusta. Pero imaginemos, profesor, que ese ceviche le quitamos el limón, que tanto le encanta a usted, profesor, le quitamos el limón, le quitamos la sal, y solo queda el pescado crudo, sin limón y sin sal. ¿Le va a seguir gustando, profesor Ortega? Y yo voy a decir, ah, este, no, pues ya no, no me va a gustar. Bueno, entonces, la pregunta es ahora, ¿quién determina el valor? Pues porque usted dice que el gusto del ceviche depende de usted, porque a usted le gusta, le parece delicioso. Pero ahora estoy diciendo de que el gusto depende también de los ingredientes que tiene ese plato. Porque si ese plato, le quitamos la sal, le quitamos el limón y le ponemos azúcar, a ver, vamos a ver si le va a seguir gustando, ¿no? ¿No? ¿No te gusta comer pescado con azúcar? ¿Pescado crudo con azúcar? A ver, métale el pescado crudo, métale mermelada, a ver, de fresa. Ya, y es pescado crudo y cómetelo. No creo, ¿sí o no? No, pues, profe, cochino, ¿no es cierto? Claro. O sea, ahí viene la problemática, ¿no? ¿Dónde están los valores? Ahora bien, ahora bien. Para reflexionar axiológicamente, vamos a partir por una distinción que es un pequeño ejercicio, y tómame atención a mí, después ves la pizarra, ¿de acuerdo? Mira, a ver, es muy fácil. Lo primero que hay que ver ahorita es qué diferencia hay entre juicios de valor y juicios de existencia, ¿ya? Es sencillísimo, pero te ruego que me tomes mucha atención, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, la pizarra es verde, eso se llama juicio de existencia. Porque cuando digo que la pizarra es verde, no muestro mi aprecio ni mi rechazo por la pizarra. Solo digo que es verde, nada más, pues, verde y punto. Entonces, en el juicio de existencia, la persona muestra cómo es la pizarra. Por esa razón también se llaman juicios ónticos o juicios de ser, porque me dicen cómo son las cosas, cómo se presentan ante nosotros, de manera neutral, de manera imparcial. Como ves en la pizarra, el paisaje es costeño. Si yo digo que el paisaje es de la costa peruana, muestro mi aprecio por el paisaje, no. Solo digo que es de la costa, es costeño, por el paisaje serrano, paisaje selvático, y ya está. Son juicios de existencia. Pero cuando uno intenta decir algo favorable o desfavorable, cuando uno intenta tomar partido y se pone a favor o en contra, mostrando aprecio o rechazo, emite juicios de valor. Y claro está, la experiencia es valorativa. Como ves en la pizarra, por ejemplo, el paisaje es hermoso. En el paisaje es hermoso, mostramos aprecio. Claro, si yo dijera el paisaje es feo o el paisaje es horrible, también esas oraciones son juicio de valor. Porque cuando digo que el paisaje es feo o horrible, estoy mostrando una posición desfavorable, de rechazo. En este caso muestro aprecio. El paisaje es hermoso, qué hermoso paisaje. Ya, juicio de valor. No sé si me hago entender. O sea, ya sabes. Cuando muestro la posición a favor o en contra, emito juicios de valor. Pero cuando no es así, cuando intento ser neutral, emito juicios de existencia. Fácil, ¿sí o no? No es gran cosa. Pongamos ejemplos y tú me ayudas y cerramos el asunto. Ya, es fácil. Por ejemplo, si yo digo, la pizarra es de madera. A ver, responda, juicio de valor o de existencia. La pizarra es de madera. A ver, ya, la pizarra es lisa. Lisa. La pizarra es fría. Dilo, pues, valor o de existencia. Bueno, hoy es lunes. Dilo nomás, es juicio de valor o de existencia. Hoy es lunes, a ver. No, profe, hoy es viernes. No importa, hoy es lunes. Juicio de valor o de existencia. Hoy, no, son las doce del día. Hoy es un día muy caluroso. Calorazo. Hoy es un día soleado. Juicio de valor o de existencia. Hoy es un día soleado. Soleado, o sea, con mucho sol. Sigamos. Esta comida es arroz con pollo. Arroz con pollo en plato. Esta comida tiene pollo. ¿Qué es? Valor o de existencia. Esta comida es salada. Ya, paramos ahí. No, maestros. Todos los juicios que he dicho, todos, todos, sin excepción, son juicios de existencia. Nunca he dicho hasta ahora un juicio de valor. En los ejemplos, nunca. A ver, veamos. Por ejemplo, cuando yo digo que la pizarra es lisa, ¿estoy mostrando una posición favorable hacia la pizarra? ¿Desfavorable? No. Solo digo que es lisa. Cuando digo que la pizarra es fría, ¿dónde está mi posición favorable? No, es fría. Tú pones, no, pero para mí la pizarra es caliente. Está bien, pues. Pero en ambos casos, en ambos casos, estamos emitiendo juicios de existencia. Si digo, por ejemplo, ¿qué calor hace? Ese es un juicio de existencia, maestro. No muestro mi posición favorable. Hay días calurosos, hay días fríos, hay gente que le gustan los días fríos, hay gente que le gustan los días calurosos. Yo solamente digo lo que siento, que siento calor. Hay días calurosos y ya está. Pero para mí hace frío. Está bien. Bien, en ambos casos, día caluroso o día frío, son juicios de existencia. Porque lo que importa es la posición del sujeto frente al objeto. Y en este caso estamos siendo neutrales. Yo digo, el ceviche es picante o el arroz con pollo es picante. ¿Qué estoy diciendo? Que tiene ají. El arroz con pollo está salado. O esta comida está salada. Como quieras. ¿Qué estoy diciendo? Que tiene sal. ¿Acaso estoy mostrando mi posición favorable frente a la comida? No. Solo digo que tiene sal y se acabó el asunto. Es un juicio de existencia. Claro. No sé si me estoy diciendo entender. Ya, pongamos ejemplos a ver qué tal nos va. A ver, si yo digo, el día es soleado, ¿qué era? Existencia. Claro, ¿qué hace el sol? Que hay un sol radiante. Ya, juicio de existencia. Si yo digo, el día es frío, existencia. Otra. Si yo digo, por ejemplo, este es un café. ¿Café? Un café. Café. Juicio de existencia. Este café está muy dulce. Claro, juicio de existencia. Ahora sí. Este café está muy frío. Frío. No lo han calentado. También. Este café es delicioso. Ahora sí, juicio de valor. Claro. Este café está horrible. Juicio de valor. Hoy es un bonito día. Juicio de valor. Muy bien. Hoy ha sido un día terrible y espantoso para mí. Juicio de valor. Mi papá es un hombre alto. Alto. Un metro ochenta. Juicio de existencia. Alto. Claro, es alto. Mi papá es un gran hombre. Juicio de valor. Un gran hombre. Claro. Es como decir, Brasil es el país más grande de América del Sur. Brasil es el país más grande de América del Sur. Vamos. Juicio de existencia. El país más grande. Mayor de existencia territorial. Pero yo digo, Brasil es un gran país. Juicio de valor. Muy bien. La matemática es una ciencia. Habla, habla, rápido. Ajá. Existencia. La matemática es una ciencia exacta. Muy bien. Existencia. La matemática es interesante. Muy bien. Valor. La filosofía es aburrida. Ajá. Muy bien. Valor. Excelente. Esta película que estamos viendo es una comedia. Ajá. Existencia. El género del cine, ¿no? El género cinematográfico, ¿no? Esta película es de terror. También. Tus palabras son de terror. Ya. Eso sí es valor. Porque estás claro. Tú tienes una personalidad cómica. Ese es juicio de valor. Pero si yo digo, estamos viendo una película cómica, eso es existencia. Te das cuenta de la connotación diferente. ¿No es cierto? Es como decir, el hielo es frío. El hielo es frío. ¿Qué es? Existencia. Tus palabras son muy frías. Valor. Ni hablar. Muy bien. ¿La miel es dulce? ¿La miel es dulce? Ajá. Existencia. Ella es una chica muy dulce. Existencia. Cuando tiene mermelada en la cabeza, no. Es valor. La chica es agradable. Es muy dulce. Es una linda persona. Ya. Ajuicio de valor. ¿Se entiende la idea? Muy bien. ¿El vestido es de seda? Existencia. ¿El vestido es hermoso? Valor. Esa es la idea. Ya sabes, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Mira, a ver. Profe, además, los valores presentan las siguientes características, como ves acá en la pizarra. Los valores, la belleza, ¿no es cierto? Tiene objetividad, polaridad, gradualidad y jerarquía. Y como ves, la jerarquía genera tala de valores. ¿De acuerdo? Es fácil. Mira. Veamos uno por uno. Con calma. ¿Por qué vamos a apurarnos? Nadie, nadie dice útil. O sea, no hablamos así. Lo que decimos es, la pizarra es útil. La computadora es útil. El libro es útil. Nadie dice bello. Bello. Calma. Si no, el paisaje es bello. Esta obra literaria es bella. Esta chica es bella. Nadie dice interesante. ¿Cómo vas a hablar así? Interesante. Tíralo al aire. No, si no dices, el libro es interesante. La matemática es interesante. Ella es una persona interesante. Ah, bonito, ¿sí o no? Nadie dice delicioso. Si no decimos, la comida es deliciosa. O sea, cuando tú valoras, tú nunca valoras a la nada. No valoras al vacío. Cuando valoras, valoras algo. Valoras un objeto. Valoras algo o alguien. Nadie dice útil. Si no, la computadora es útil. ¿Me hago entender o no? Esa es objetividad. También llamado dependencia. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice. Porque el valor depende de un objeto. El valor está depositado en un objeto. Está dado a un objeto. Está orientado hacia algo, hacia un objeto. Por eso tiene objetividad. ¿De acuerdo? Fácil, ¿sí o no? Fácilísimo. Ahora, cuando yo digo, hay gente buena, gente mala. Indica de que el valor tiene su parejito opuesto. Mientras que las cosas, por ejemplo, la camisa, no tiene su opuesto. O sea, camisa, ¿cuál es el opuesto de camisa? No va a decir corbata. No, pues. Tú sabes bastante de RB, ¿no? El opuesto a zapato. Zapato, opuesto. ¿Qué? Media. No, pues. Sería complemento, creo, ¿no? Pero no opuesto. No, las cosas no tienen opuesto. Una mesa no tiene su opuesto. Antimesa. Antimesa. Las cosas no tienen opuestos. En cambio, el bien se opone al mal. La justicia se opone a la injusticia. La belleza a la fealdad. No sé si me hago entender. Sencillo, ¿no? La verdad a la falsedad. La certeza a la probabilidad. O sea, los valores sí tienen parejita de opuesto. Y por esa razón, los valores tienen polaridad. ¿Me hago entender? Entonces, esa despolaridad es cuando se refiere que los valores tienen siempre su parejita de opuesto. Tú tienes dos valores que se oponen. Como el blanco al negro. Como lo bueno a lo malo. Ya, ese es polar. ¿Ya? O polaridad, si quieres. Mira. Gradualidad. Gradualidad. Es cuando un valor se presenta en distintos objetos con una variable intensidad. Me explico. Este libro es útil. Este libro es útil. Pero este otro libro es más útil para hacer mis tareas. Ahí lo que he dicho. ¿Cuántos valores hay? Uno. La utilidad. Que aquí es menor. Y aquí es mayor. Entonces, eso es gradualidad. No sé si me hago entender. Si yo digo, por ejemplo, esta chica es bonita, pero esta otra lo es más. O sea, más bonita. ¿Cuántos valores hay? Uno. La belleza. Que en ella es menor, en ella es mayor. Eso es gradualidad. ¿Me hago entender? Ya. Entonces, gradualidad es cuando se refiere solamente a un solo valor. Ahora, jerarquía es cuando se hace referencia a distintos valores. Distintos. O sea, tres, cuatro, dos. Y la gente lo ordena. A mí me caen bien las personas inteligentes. Pero aprecio más a las personas honestas. En lo que he dicho, ¿cuántos valores hay? Dos. La inteligencia y la honestidad. Y para mí, inteligencia acá, honestidad más arriba. Ya. Eso se llama jerarquía. ¿Puede ser o no? Jerarquía del valor, evidentemente. Jerarquía. ¿Por qué? Porque hay dólares diferentes en las cuales uno lo está ordenando. Y la jerarquización genera tabla de valores. Entonces, en la sociedad encontramos gente que pone en primer lugar a el dinero más que la honestidad. ¿No es cierto o no? O sea, yo quiero ganar plata. Soy capaz hasta de robar por ganar plata. O sea, para estas personas, el dinero es más importante que la honestidad. Tú ves ahora los actos de corrupción del gobierno. ¿No es cierto o no? Ya, estos actos de corrupción, que es una vergüenza, ¿no? Que ha desestabilizado mucho en nuestro país. Involucra de que a estas personas les gusta más el dinero, más que su prestigio personal, más que los estudios. No, tú estudias un montón, todo el mundo estudia bastante, pero en una empresa ponen una persona porque soborna, porque coimea, porque es más bonita, porque es el amigo. Ya, entonces, en ello la tabla de valores es diferente. Ponen a los estudios como algo inferior, algo que no sirve, algo que es, qué bueno, lo más bajo. Bueno, entonces, la jerarquía de valores genera tabla de valores, ¿de acuerdo? Para ejemplificarlo mejor, ponemos unos casos y de esa manera practicamos, ¿ya? Mira, por ejemplo, a ver, yo te pongo ejemplos y tú me sigues. Si yo digo, por ejemplo, a ver, maestro, tú sabes que en esta vida hay gente buena y gente mala. ¿Qué es? Polaridad, gradualidad o jerarquía. Polaridad, fácil. De todas estas comidas, este arroz con pollo, mucho digo arroz con pollo, ¿no? Me encanta esa comida. Este arroz con pollo es la comida más deliciosa que he probado. ¿Qué es? Te doy dos, gradualidad o jerarquía. Este arroz con pollo es la comida más deliciosa que he probado. A ver, ¿qué es? Gradualidad o jerarquía. A ver, dilo. Jerarquía, no. A ver, en lo que dije, este arroz con pollo es la comida más deliciosa que he probado. ¿Hay cuántos valores hay? Uno. Y como es uno, eso es gradualidad, maestro. No sé si me hago entender. Si yo digo, por ejemplo, a ver, qué bonitos paisajes, pero no hay como el paisaje de Huancayo. Ese es el paisaje más hermoso que hay. ¿Eso qué es? Gradualidad. Muy bien, porque es un solo valor, la belleza. Esta es la mejor película que he visto en mi vida. Te salen del cine, chicas y dicen, ¿no? Es la película más bonita que he visto, ya. ¿Eso qué es? Gradualidad. Claro, muy bien. Porque es un solo valor, el valor estético, ¿no? Que para esta persona, estéticamente, esta película es la más bonita, ya. Ese es grado. Yo te recomiendo, yo te recomiendo que consumas alimentos saludables a alimentos deliciosos. Una lentejita es mejor que el pollo de la braza. ¿Eso qué es? Gradualidad o jerarquía. Piénsalo bien. ¿Grado? A ver, yo te recomiendo que consumas alimentos saludables que alimentos deliciosos. Hay dos valores, lo agradable y lo delicioso, ¿o no? Polaridad, no. Porque polaridad es dos que se oponen. Y si yo digo agradable y delicioso, son diferentes, pero no son opuestos. Agradable sería opuesto a desagradable. No es cierto, yo no he dicho eso. Agradable, pollo de la braza, delicioso, agradable, pollo de la braza, saludable, saludable, lentejitas. Agradable o saludable, esa es jerarquía del valor. Porque estás diciendo que la salud es lo primero frente a todo. Es cuando alguien dice, papito, aliméntate. Está bien que estudies, pero aliméntate. Porque la salud es lo primero. ¿Eso qué es? Jerarquía. Jerarquía del valor. Es obvio. No sé si me hago entender. Una chica dice, por ejemplo, no importa cuánta plata puedo gastar, yo quiero verme siempre hermosa. Ahí hay dos valores. El dinero, valor económico, la belleza. Esa chica quiere verse siempre hermosa. Está jerarquizando porque lo haré diferentes. De todas las cosas del mundo, yo admiro más el conocimiento. Un hombre sabio es superior a los hombres bellos, justos, honestos. Eso es jerarquía. ¿Se entendió? Una más difícil y una más difícil. Hoy yo te cuento que al inicio la fiesta estaba divertida. Luego, ya no tanto. A ver, a ver. La fiesta estaba divertida. Luego, ya no tanto. Divertida, ya no tanto. Oposición. O no, o grado. Estaba divertida, ya no tanto. ¿Qué es? Oposición o grado. Lo que están diciéndote es, te cuento que al inicio la fiesta estaba divertida. Luego, ya no tanto. O sea, seguía divertida, pero en menor grado. Pues esa es gradualidad, no te confundas. Pero si yo digo, por ejemplo, te cuento que al inicio la fiesta estaba divertida. Luego, ya no lo estaba. Ahí es polar. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ya sabes. Además, objetividad es cuando el valor hace referencia a un objeto. También se llama dependencia. Nadie dice útil. Si no, la pizarra es útil. Polaridad es cuando el valor tiene su opuesto. El bien al mal. Justicia y justicia. Deben ser dos que se oponen. Siempre, Tomás, sí, mira. Gradualidad es cuando es un solo valor. Uno solo. Analiza el texto. Tus ojos son hermosos, pero más hermoso cuando te pintas, mi amor. A ver, un solo valor. La belleza. Eso es gradual. Jerarquía es cuando son diferentes valores. Yo prefiero la inteligencia, la belleza. Hay dos valores diferentes. Jerarquía del valor. Y nunca te olvides, la jerarquía genera tabla de valores. Acá vamos a revisar. Los valores pueden clasificarse de muchas maneras. Una forma de clasificarlas son las siguientes. A ver, repasa acá. Por ejemplo, valores vitales ligados con la salud, con la cuestión orgánica. Por eso es vital, justamente. Salud, fortaleza, enfermedad. Valores hedonísticos. Edone, justamente, significa placer. El gozo, el placer, el dolor. Ah, hedonístico. Valores económico-productivos. Su nombre lo dice. Que tiene que ver con la producción. Lo útil, lo eficaz, lo inútil. Valores teóricos cognoscitivos. Tienen que ver con el conocimiento, con la ciencia. La ciencia es verdadera, ¿cierto? Ajá. Esta inferencia es probable. La verdad, la probabilidad, la falsedad. Valores estéticos. La belleza, la elegancia, la fealdad. Valores éticos o también llamados morales. El bien, la honestidad, el mal. La justicia, la solidaridad, ¿no es cierto? Valores éticos o morales. Valores religiosos. Lo santo, la santidad, la sacralidad, la impiedad, la piedad. Son valores religiosos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, tú me ayudas. Si yo digo, la Biblia es sagrada. La Biblia es sagrada. ¿A qué valor hace referencia? Religiosos. Muy bien, fácil. Dos más dos, cuatro es verdadero. ¿Qué valor es? Ajá, muy bien. Teóricos cognoscitivos. Ajá, muy bien. Este helado de vainilla, mmm, delicioso. ¿Qué valor es? Valores hedonístico, da placer. Muy bien, muy bien, muy bien, profesor. Fumar es dañino a la salud. No fumes hoy. Eso es horrible. Eso es malo. A ver, hace daño el cigarro. ¿Qué valor es? Vital. Tiene que ver con la enfermedad, con el daño, ¿cierto? Muy bien, profesor, muy bien. Este cuadro es bello. Ajá, estético. Tu vestido es feo, horrible. Estético también. Muy bien, profesor. Muy bien, muy bien. Valores que tienen que ver con lo teórico. La ciencia es verdadera. Esta teoría es falsa, profesor. Obviamente, valores científicos, teóricos cognoscitivos. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides. Entonces, chicos, hemos visto esta parte acerca de la axiología. Entonces, no te olvides. La axiología es la rama de la filosofía que reflexiona acerca de los valores. Axio significa valor. Problemas de valores, juicios de valor, características de los valores, tabla de valores, definición y determinación del valor. Existen básicamente dos actos, dos maneras en las cuales las personas nos relacionamos con las cosas. En el acto o experiencia contemplativo, somos neutrales. Intentamos describir las cosas de manera imparcial. Por ejemplo, si decimos el paisaje escosteño. Justamente la oración, el paisaje escosteño, es un juicio de existencia o también llamado óntico. Pero, cuando nosotros valoramos, evidentemente expresamos un acto de experiencia valorativo, que es aquel donde somos parciales. Mostramos preferencia o rechazo, aprecio o rechazo. Y emitimos oraciones. Las oraciones que emitimos se llaman juicios de valor. Por ejemplo, el paisaje es hermoso. Recuerda que los valores hacen referencia en objeto, poseen objetividad. Nadie dice bello, sino el paisaje es bello. Los valores tienen polaridad, pares opuestos. La belleza se opone a la fealdad. Los valores varían en intensidad, gradualidad. Este paisaje es bello, pero este otro lo es más. Un solo valor, la belleza. Jerarquía. Los valores se ordenan según la importancia que le damos, generando tala de valores. Yo prefiero la inteligencia, la belleza. Justamente esa es mi tala de valores. Prefiero inteligencia, la belleza. Y los valores pueden clasificarse de la siguiente manera. Valores vitales, hedonísticos, económicos productivos, teóricos cognoscitivos, estéticos, éticos o morales y valores religiosos. ¡Gracias!